Lo sigo queriendo. El momento en que Vicente Fernández se despidió de sus fans. Con lágrimas y una profunda tristeza, Vicente Fernández se despidió de sus seguidores. El famoso cantante mexicano Vicente Fernández sigue estando bajo los reflectores, aunque según ha revelado su familia, su estado de salud es estable, pero sigue siendo de preocupación. A más de un mes de estar hospitalizado luego de sufrir un trágico accidente, internautas recordaron cuando el charro de Huentitán dio una de sus últimas entrevistas y dio la otra versión de los rumores en donde se le había visto envuelto. Punto fue la periodista mexicana, Mara Patricia Castañeda, que logró llegar a su rancho y entrevistarlo meses después. Desde que se originó la pandemia del COVID-19, en donde entablaron una conversación y Vicente Fernández confesó algunas anécdotas de toda su trayectoria. Una conmovedora despedida. Punto habló sobre sus seguidores y lo agradecido que ha estado con ellos, pues desde sus inicios lo han estado apoyando. Punto según Vicente, en diferentes ocasiones llegaban a visitarlo a su residencia. Además, contó que las personas hacían largas filas para poder tomarse una fotografía con él. A veces se me rasgan los ojos de saber lo que había dejado. Ni dejé yo al público, ni el público me dejó a mí, dijo. Tras venir a su memoria todos los momentos que ha pasado, el intérprete de Volver Volver, en medio de lágrimas y muy conmovido, se despidió de sus fans, pues también ha estado retirado de los escenarios. Por lo que decidió dedicarle unas palabras que son parte de una canción. Lo sigo queriendo, lo sigo extrañando, expresó con tristeza. Punto a toda mi familia, que siempre los he considerado mi familia. Desde aquí de esta su casa de los tres potrillos, les mando un saludo muy cariñoso, un abrazo y un beso. Y a los hombres pues salud los quiero mucho, siempre me trataron como un familiar, finalizó. Los tres posibles escenarios en la salud de Vicente Fernández, según su familia. Tras 38 días en internamiento y terapia intensiva, un integrante de la dinastía Fernández Abarca, habló sobre tres posibilidades para la estrella de la música vernácula. Vicente Fernández continúa internado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde permanece desde hace más de un mes luego de sus complicaciones al caerse en su domicilio, el rancho Los Tres Potrillos. Aunado a este problema, las dolencias relacionadas con el síndrome de Guillain-Barré, que padece desde hace varios años y contra el que se ha sometido a tratamiento, continúan minando su salud. Dos puntos. El ranchero presenta pérdida de sensibilidad en sus extremidades y debilidad muscular debido a la rara enfermedad autoinmune. Según ha trascendido en los partes médicos del hospital, el cantante de Por Tu Maldito Amor continúa conectado a una sonda de alimentación directamente al estómago, en un estado delicado, pero estable. Incluso los médicos ya han recalcado que se espera una lenta recuperación para la estrella de la música vernácula mexicana, por lo que sus cambios serán paulatinos. Aunque se esperaba la emisión de un nuevo parte médico este martes 14 de septiembre, este no fue emitido, sin embargo, se dieron a conocer cuáles serían los tres posibles escenarios para los próximos días en torno al tratamiento y convalescencia del charro de Huentitán. Fue el reportero Luis Alejandro Ortega, enviado por Televisa a la ciudad de Guadalajara, quien comentó al aire que tuvo la oportunidad de conversar a temprana hora con algún miembro de la familia Fernández Zabarca, aunque no especificó con quién. El periodista relató que la persona le confirmó que próximamente se revelaría el parte médico actualizado del cantante, y también le aseguró que se están planteando en conjunto con el personal médico tres posibles escenarios para continuar haciendo esfuerzos por la salud del charro. El primero, que se ha trasladado a la Unión Americana, es el más complicado, pero podría ser viable, dijo Ortega. Esta opción implicaría, que Vicente fuera trasladado en avión, hecho contraindicado por sus mismos médicos, quienes han explicado anteriormente que por su estado de salud no es recomendable que viaje. El segundo, que se instale una unidad de terapia intensiva en su hogar, para que ahí continúe con su recuperación, añadió el periodista desde las afueras del hospital. En este escenario, se contemplaría el acondicionamiento en el rancho de los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, a 30 minutos de la capital de Jalisco. Y el tercero, que continúe aquí después de 38 días en este nosocomio, donde hemos seguido muy puntualmente la evolución de su salud, dijo el reportero sobre el centro hospitalario desde donde Chente, ha contado con observación y atención dedicada el último mes. La salud del cantante de regional mexicano no es lo único que preocupa en estos momentos a la dinastía Fernández, pues la madre de la familia, Doña Cuquita Abarca, también fue hospitalizada supuestamente en el mismo centro. Se reveló que el pasado viernes 10 de septiembre, la señora fue trasladada a que se le realizara una cirugía de último momento. Aunque no se han dado detalles sobre la cirugía a la cual se tuvo que someter María del Refugio Abarca, algunos medios aseguraron que fue en el Hospital Country 2000, aunque otros confirman que sería en el Hospital Real San José en Zapopan, Guadalajara. Según se reportó, desde el pasado fin de semana es que Cuquita está internada, y este lunes 13 de septiembre habría sido operada de una hernia en el vientre. Esta cirugía habría sido programada para otro día, pero debido al estrés que causó el accidente que sufrió Chente, la operación tuvo que ser adelantada. Trascendió que la cirugía ha tenido buen fin. Actualmente la esposa de Vicente se encuentra en las mejores condiciones, aunque internada. Podría ser dada de alta el próximo miércoles 15 de septiembre, si es que su recuperación este martes es buena.